Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juan Faye. Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que abajo te suscribas al canal y activen las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo toda la semana. Sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si recién te ha gustado el canal, déjala abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Amigos, si les cuento que estoy de lanzamiento, estoy lanzando mi propia cadena virtual. Así que si quieres tomar clase conmigo de cualquier parte del mundo, ahí en la descripción te voy a dejar el link. Amigos, hoy vamos con este tren que aunque parece que es muy difícil, muy imposible, no lo es. Yo te lo voy a enseñar paso a paso y estoy seguro que lo vas a lograr. Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sesión, levántate de donde estés y vamos a bailar. Ok, amigos, para hacer este tren hay dos cositas básicas que tienes que saber hacer. Una es la parada de manos y otra es el split. Así que hoy te voy a enseñar cómo hacer cada una de estas dos cosas. Si quieres hacerlo paso a paso y como todo más explicadito para que te salga mejor, ve a los videos que te dejo en la descripción, que es uno de la parada de manos y otra de cómo hacer el split. Pero igual no te vayas que vamos a verlo resumidito rápidamente. Comenzamos con la parada de manos. Primero la preparación, agárrate las manos y vas a empezar a moverlas de este modo para que las muñecas se calienten de un lado y al otro. Ahora relaja los hombros y muévelos hacia atrás y hacia adelante. Vamos ahora con la posición. Los piecitos juntos, el abdomen muy apretado, con los hombros hacia arriba, los brazos súper estirados, los codos bien trabados hacia arriba. Ahora, esta es la posición que vamos a intentar mantener cuando nos paramos de manos. Antes de la parada de manos vamos a apretar un poquito el abdomen para que sea más fácil. Entonces vamos a acostarnos ahí donde estamos y vamos a hacer esta posición que es de botecito, con los pies fuera del piso y los brazos también. Con las manos bien estiradas vas a ir al piso. Ahora, en la medida de tus posibilidades, si no tienes la flexibilidad necesaria, ponte un poquito más atrás con los pies y vas a estirar. Y ahora vas a empezar a pasar el peso hacia las manos y los brazos sin que los codos se flexionen. Los codos bien estirados, los hombros empujando hacia abajo y pasa el peso y regresa. Pasa el peso y regresa. Ahora vamos a usar una pared para hacer lo que sigue. Las manos bien pegadas al piso, siempre que vayamos a hacer una parada de manos, las palmas deben estar bien abiertas. Esto previene lesiones. Empieza en la pared y hasta arriba. Aguanta en esa posición y cuando estés listo vas a caminar con las manos. A ponerte más cerca de la pared. Cuando te canses, solamente camina otra vez de regreso. Y bajo una pierna y la otra. Estos ejercicios son importantes para que tus brazos se pongan más fuerte y puedan soportar todo tu peso cuando estás haciendo un ejercicio como este del tren. Bien, y ahora vamos con el segundo elemento que necesitamos que es el split. Primero, flexiona las piernas y de esta posición vas a estirarlas tratando de dejarlas las manos lo más cerca del piso. Vamos a rebotar y vamos a estirar y vamos a hacer eso tres veces. Tres, dos, tres. Ahora vamos a ir con una rodilla adelante y la otra atrás bien estirada. En una posición de 90 grados sin que se te vaya la rodilla más adelante. Desde esta posición vas a dejar que la cadera caiga. Y vas a quedarte ahí 10 segundos. Ahora apoya la rodilla, apoya el pie y vas a ir hacia atrás estirando la pierna de adelante. Vas a aguantar en esa posición 10 segundos más. Ahora hacia adelante vas a abrir la rodilla y vas a agarrarte el pie por atrás. Aquí estiras todo el cuádricep, toda la pierna por delante y vas a aguantar igual 10 segundos. Ahora vamos a intentar hacer el split o ir lo más abajo que se pueda. Solamente estamos calentando para hacer el tren. Con las dos manos, una al lado de la otra y vas a estirarla de adelante. Cuando estés listo, pon todo el pie en el piso, cambia el apoyo y déjate caer. Todo eso tiene que ser muy suave. Si no puedes bajarlo luego, luego, quédate hasta donde tu cuerpo te dé y poco a poco tu cuerpo va a empezar a ceder. No te esfuerces a abrirte la primera vez que lo intentas porque puede que te lastimes. Ve poco a poco y entre más veces lo hagas, más fácil va a empezar a hacer esto y vas a empezar a lograr cosas como esta. Ok, otra cosa que tenemos que calentar es la espalda. Para eso vas a seguir con las dos piernas atrás y estira la espalda en esta posición sin que los hombros se venzan hacia adelante. Sino bien arriba, el cuello bien alto y ahora vas a mirar lo más atrás que puedas. Ahora ya estás listo, ya tu cuerpo está un poquito más caliente para poder hacer este tren. Ok, ya me los traje aquí para la pared para que ya hagamos el tren como debe ser. Entonces, lo primero que vas a hacer es ponerte a una distancia prudente, no muy lejos ni muy cerca. La pierna, si tienes mucha elasticidad, no es necesario que lo subas hasta arriba porque luego vas a quedar mal, vas a quedar al revés. Entonces, tenla como por aquí, un poquito más arribita de tu cadera. Y aquí tienes que empezar a poner bien fuerte el abdomen para lo que sigue. El primer movimiento que hace es dar la vuelta. Para esto tienes que tener el talón liberado. El giro solamente se hace en los deditos, que no pasen estas cosas como girar por el talón porque te hace perder equilibrio. Entonces, levanta el talón un poquito del piso y este también tenlo como librecito. Aquí te lo exagero, pero tenlo aquí como librecito porque también va a haber un girito acá. Ahora, todos los giros que hacemos, casi todos, son en los deditos del pie, nada es en el talón. Entonces, siempre que queremos hacer un giro, vamos a ir con el peso hacia el metatarso. Entonces, de aquí vas a girar, el hombro te ayuda, el hombro te ayuda y vas a llegar hasta esta posición. Una vez que llegues acá, ya los deditos estén levantados. Ya aquí empiezas a sentir la espalda como se empieza a estirar y mi pierna de abajo debe estar muy fuerte. También mi abdomen para no caerme hacia adelante, sino estar aquí lo más arriba que puedas. Ahora, de aquí va la parada de manos. Vas a bajar con las manos abiertas, como vimos, y las ubicas acá. Ahora, vas a empujarte y liberas la pierna. Lo que sigue es hacer el split. Entonces, vas a pasar la pierna por detrás y deja que caiga lo más que puedas. El pie que tienes en la pared, como ves, lo voy a poner con los deditos bien apuntados para que le dé un poquito más de línea a la pierna. Entonces, haz punta con los pies y hasta atrás. Lo más que puedas, ábrelo y la espalda también trata de que la cabeza se vaya por arriba. Ya me puse bien rojo. Siempre me pongo súper rojo haciendo estos ejercicios. Lo importante es que tus brazos siempre estén súper fuertes para que no corras el riesgo de que se te venza alguno y caigas hacia adelante. Entonces, cada vez que hagas esto, procura no estar cansado, porque si lo haces muchas veces, ya tus brazos se van a empezar a cansar y pueden que se venza y tengas un accidente. Si no, un poquito de calentamiento y ya vas a esto y no lo intentes demasiadas veces para que no te ocurra algún accidente. Si te sientes más seguro poniendo una colchoneta o algo en el piso para comenzar, tú hazlo. Vamos a hacerle una vez más. Entonces, desde arriba, pierna estirada, deditos libres y das el giro, espalda hacia arriba. Ahora vamos hacia abajo despacio, apoyamos las manos abiertas y hasta atrás la pierna. La misma pierna que está aquí de base es la que va a ir hacia atrás y va a buscar atrás y estirada lo más que pueda, mientras que el torso también se estira. Regresa igual por el mismo camino y apoya la otra. Y muy bien, espero que te haya salido muy bien en tu casa. Y bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y sobre todo que si se hayan parado a bailar conmigo. Si fue así, si este tutorial te sirvió para que subieras tu video, etiquétame para que yo pueda verlo y te pongan mi Instagram. Si aún no te suscribes al canal, ¿qué esperas? Hazlo ya mismo y date una vuelta porque el canal está lleno de muchas clases, coreografías y tutoriales para que sigas bailando desde tu casa. Y bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos la próxima semana, los quiero mucho. Bye.